Ya se marchó la luz Ya es toda oscuridad Solo quedan tinieblas No pude ver el mar Espiga sin cegar Podrida por el sol Lluvia que al mojar Empapas mi dolor Y es que te has ido tú Contigo mi razón Siempre será de noche Ahora en mi corazón Y es que te has ido tú Y contigo mi ser Y te pido que vuelvas Aunque no has de volver Oscuro amanecer Triste día de fiesta Triste día de fiesta Mis ojos llorarán Por no ver tu presencia Y te pido perdón Por no haberte entendido Por no escuchar tu voz Por no haberte querido Y es que te has ido tú Contigo mi razón Siempre será de noche Ahora en mi corazón Ahora en mi corazón Y es que te has ido tú Y contigo mi ser Y te pido que vuelvas Y te pido que vuelvas Aunque no has de volver Y te pido que vuelvas Y es que te has ido tú Contigo mi razón Siempre será de noche Siempre será de noche Ahora en mi corazón Y es que te has ido tú Y contigo mi ser Y te pido que vuelvas Aunque no has de volver Y es que te has ido tú Contigo mi razón Siempre será de noche Ahora en mi corazón Y te pido que vuelvas